Muy buenas gente, aquí estamos un día más con un poquito de dobles y es que ayer sacaron un nuevo parche, el 1.10.5 y me he dicho Recién levantado, ¿qué hacemos? ¿Desayunamos o grabamos? Y he dicho, vamos a grabarles a esta gente, ya que salió ayer y tal y ha pasado bastante tiempecillo Vamos a informarles de qué ocurre y ya he vuelto gente, ya he vuelto, ya estoy por aquí, así que bueno, ya iremos dándole Escalada radiante heroica, a ver, es un parchecillo en el cual, bueno, pues tampoco no vengamos muy arriba, ¿vale? Son pequeñas pinceladas de lo que va a venir ahora, ya sabéis que ahora están en un pequeño tránsito de pasar de hacer skin y cosas así Un montón de historias a básicamente corregir muchos errores, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre porque mañana viene una cosilla interesante, ¿vale? Escalada radiante heroica, enfrentate al cloroboro, bla 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 Bueno, dijeron que iba a meter la escalada heroica, que muchos me lo preguntasteis, en la rotación de la semana del 23, ¿vale? De junio, con lo cual, a partir de mañana ya va a entrar en rotación, con lo cual ya se puede hacer esta escalada heroica Y conseguir, pues, esa flamante coronita arcoiris o como quieras llamarla que nos va a venir, ¿vale? Regreso a la luz de historia continúa, cada semana hay desafíos y nuevas misiones de historia La temporada regresa a la luz, eh, está llegando a su fin y Prigiani tiene el último favor que pedirle a los slayers Quizá, bueno, más misiones, ¿vale? Resumido, más misiones, gente Bueno, y ya está Bueno, ojo, y dice, y quizá al fin haya dado la forma de deshacerse el cloroboro de una vez por todas ¿Lo mataremos? ¿Desaparecerá? ¿Y ya no volverá nunca más? Mentira, la escalada radiante siempre seguirá Pero parte del lore, pues, está curioso, está bien Lo que pasa es que es un poco incoherente, ¿no? Decir que te lo vas a cargar y deshacerte de él y luego que siga ahí Pero bueno, en fin, cosas de dobles Recompensas de la escalada radiante El asta del estandarte de la paradoja permanente y el aspecto del farol de la baliza de las eras Ahora se puede obtener alcanzando el nivel 25 Básicamente que te añaden este estandarte y este farolillo A las recompensas de cuando llegas al nivel 25 en la escalada radiante Con lo cual, si ya lo tienes, dicen que no pasa nada Que te lo van a dar, que mires en los correillos y ahí lo reclamas Bueno, escalada radiante Am legendarias de farol A ver, dice que la am legendaria Ojo del Pararrayos Solo está disponible para los slayers Que tengan equipados el farol del ojo del Drax Al usar el farol Se clavan en el suelo Un par de torres Tesla que Disparan continuamente contra los objetivos enemigos Bueno, pues está interesante Siguen con esta mecánica nueva que han metido De coger y decir, si llevas un tipo de farol concreto Tienes una amp legendaria exclusiva para ese farol Y haces cosas exclusivas Y dices tú, bueno, bien, bien Pequeñas mecánicas para favorecer que uses unos faroles u otros Eso está bien Y luego, ¿qué ocurre si usamos el... Bueno, para conseguir el amp legendario Arrebato de esta Xix Solo está disponible para los slayers que tengan equipado el farol De la brapura del Evermaine O sea, que si solo llevas el farol del Evermaine Te puede tocar esta amp legendaria La habilidad del farol consiste en una explosión Que libera un charco mediante... O sea, un charco permanente Cubierto de fuego aeterico Que aumenta la velocidad de ataque de los slayers De su interior E infringe daño a los Vegemood O sea, te hace un charco En el cual te bufa de velocidad de ataque a tope Y... Y a tope con ello, gente Así que ya tenemos aquí dos... Dos amp legendarias Que pertenecen a un farol concreto cada uno O sea, que está bastante bien Ya sabéis Si queréis que os salga esto Tenéis que llevar el farol concreto El del Drax o el del Evermaine Bueno, y aquí vamos ya con las partes del equilibrio Que como veis Os he dicho, es un parte bastante cortito Se ha reducido el alcance del ataque de corrupción del cosay sombrío Con lo cual, mejor para nosotros Menos rango tiene En la escalada radiante A ver, se han desactivado los modificadores de su presión irrompible Su presión inmortal Y su presión sin sangre En la escalada radiante Porque a veces impedían Progresar en ella Mientras tanto Se han añadido modificaciones de otras escaladas De forma temporal Vale Ya sabéis que había Unos supresores, ¿no? De estos que Bueno, pues te dicen Si lo rompes Le haces daño aparte Si no, no Bueno, pues había unos que eran irrompibles En el caso de que lo rompieses Pues al ejemundo podías hacerle daño Te ponía inmune Mucha gente que no lo sabía Se guiaba ahí la historia un poco Y bueno Había un poquito de caos en ese aspecto Luego dice Completar la escalada radiante ahora Puede aparecer como objetivo desafío diario Vale Se ha mejorado el funcionamiento de la escalada radiante Y se han mejorado varios casos de cambios gráficos bruscos en la escalada radiante Perfecto Bueno, ya ha metido modificaciones Vale Que pues de otras escaladas Mientras solucionan lo de los Los Me saldrá Los modificadores Supresión Irrompibles Bueno Seguimos con Alira Alira ya comentamos en su día Que iban a meter un nuevo ataque Bueno, pues aquí llega Alira Ahora puede ejecutar Una nueva y potente Coz Para infligir daño A los Slayers Que tengan detrás Vale Han puesto modo caballo Y ha dicho A dar coces con las patas de atrás Así que cuidadito Con ponerte en el culo de Alira Que te casca Bueno, el cronoboro Se han añadido nuevos efectos visuales Al ataque sincronizado De la masticación temporal del cronoboro Que para los jugadores Puedan detectar mejor Cuando lo va a capturar Básicamente Cuando hace Cuando te quiere comer Pues ahora supuestamente Se Ya han hecho un cambio con eso Pues ahora hacen otro Como para que se vea bien Que te quiere comer Que sepas tú cuando es Y que se vea claramente Bueno, luego tenemos objetivos Se ha actualizado El formato de los objetivos De recolección Para que sea más claro Se han modificado Muchos objetivos Para hacerlos más legibles En diversas interfaces De visiones y desafíos Y los objetivos Ahora hacen referencia A Behemoth Uncharted O cargados etéricamente En lugar de After Strike En inglés Básicamente es Estamos renombrando bien Las cosas Para que las entendáis bien Y no tengáis problemas ¿Vale? Básicamente es eso Lo ponemos más sencillo Que a veces nos liamos Yo no sé Que pone las visiones Pero a veces se lian Un poquito con la descripción Se han ajustado Los entornos con niebla Para mejorar el rendimiento Las descripciones De las divisas comunes Ahora explican Cómo conseguirlas Bien O sea en plan de Esta monedita ¿Cómo la consigo? Pues ahora te lo explican Antes no Ok Vale Y vamos a Más correcciones De errores ¿Vale? Eso era calidad de vida Correcciones de errores Ha surgido un error Que impedía ver la retícula Durante el ataque Del rayo adamante Básicamente es El punto de mira ¿Vale? Cuando lo activabas El punto de mira no salía Entonces Para apuntarse Hacía un poquito más complejo Pues ahora ya La han solucionado Ya se vuelve a ver la mira En recompensas Se ha corregido un fallo Que hacía que el juego Se cerrase después De obtener nuevas recompensas Bastante molesto Diría que ser eso Más objetivos Se han solucionado Varios errores Relacionados con los objetivos De esquivar Se han corregido Varios objetivos Con descripciones confusas Y bueno Se han arreglado objetivos Que pedían al Slider Completar eventos isleños Que no tenían en cuenta La participación De todos los jugadores Ok Bueno pues básicamente Ya os digo Se están enfocando mucho ahora En todo ese tipo de Errores 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 Claro que cada vez Que sacan un parche Ponen más errores Pero bueno en fin Eso ya es cosa de ellos Cosméticos Bueno Si Los que estéis en el Discord Habéis visto Últimamente Las fotos que está poniendo Bueno Son bastante interesantes ¿No? En fin Ya los que estéis en el Discord Sabéis de lo que hablo Bueno Se han arreglado gráficos 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 No aparecía equipar Bueno en fin Esto es Básicamente Cosas que son invisibles No se ven y demás En torno Se han corregido Varios cascos Varios Varios casos Perdón Varios casos de plantas Flotantes O con gráficos cortados En Rushgate Bueno Lo de Lo de la vegetación En el Rushgate De repente Empezó a ser una locura Y yo creo que va a seguir Siendo locura Parche tras parche Se han corregido Varios casos Con agujeros en el suelo O fragmentos de tierra Flotantes Y se han corregido Un fallo Con la fauna Que podía quedarse Atascadas en las islas Vale Y luego sonidito Problema con la música De huida de los Behemoth Preferían hacerlo en silencio No sin músicas épicas Que no se reproducían En los momentos adecuados Durante eventos isleños En plan A lo mejor El Behemoth Se iba huyendo Y al rato Se ponían la música En plan Pues porque si Se ha arreglado un problema Con la música De exploración de isla Que no se reproducía Al final de un evento isleño Y bueno Interfaz de usuario Y con esto ya completamos Se ha solucionado Un problema con algunas compras Que no mostraban Los gráficos De confirmación Correctos Y las armas De Alira Ahora muestran Los valores correctos De daño En relación Con los sellos rojos Vale Pues ya estaría Gente Como veis Básicamente Muchos errores Te dicen que Que no van a meter La escalada heroica Ya Seguimos con misiones De la luz Y bueno Pues un par de detalles Que nos han metido Con la escalada radiante Por completar el nivel 25 Y esto sería todo Gente Esto sería todo A ver si Vuelvo a jugar Daules Porque llevo Casi dos semanas Sin tocarlo Gente Sin tocarlo Madre mía Hay que volver Gente Hay que volver Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao